En aras de seguir fortaleciendo el Parque Nacional Chiripo en Pérez Celedón y llevar progreso a sus comunidades aledañas, se llevó a cabo la inauguración de varias obras de infraestructura con un costo superior a los 600 millones de colones, cuyo objetivo es mejorar la experiencia de visitantes una vez que se dé la apertura del sitio bajo todas las medidas sanitarias y las condiciones de los funcionarios. Entre las nuevas instalaciones está el área para los funcionarios del SINAC, incluye comedor, cocina, sala de estar, dormitorio, baño y oficina para los funcionarios con el fin de brindar mayor comodidad y bienestar físico, mental y social de las personas funcionarias durante la jornada laboral en la parte alta, además de la bodega para herramientas con la finalidad de brindar mayor protección a las que se utilizan para la atención de amenazas contra los incendios forestales. Se suma a la lista de enfermería para la atención oportuna de emergencias, área de estar para visitantes con vista panorámica hacia los crestones, dormitorios y sala de estar para los concesionarios, un espacio concebido bajo la perspectiva de género ya que prevé habitaciones para hombres y mujeres y la explanada del Bicentenario, un área de descanso con visita panorámica hacia los crestones, Cerro Terbi y Cerro Pan de Azúcar, entre otros, en donde los visitantes cuenten con espacios cómodos de esparcimiento social para el disfrute del entorno. También la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del albergue Base Crestones y la ampliación de este espacio, así como el acondicionamiento de áreas para los funcionarios y para visitantes. La concreción de estas obras son el resultado de un esfuerzo desde el año 2014, en alianza entre lo público y lo privado desde las Asociaciones de Arrieros, Guías y Porteadores de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas y la Cámara de Turismo Rural Comunitario de Chiripó, las cuales trabajaron en forma conjunta por medio del consorcio Aguas Eternas. En la inauguración de esta nueva etapa de instalaciones que hemos desarrollado, no solamente para mejorar las condiciones de trabajo y de vivienda de los funcionarios, sino para poder seguir avanzando en este esfuerzo en donde el Parque Nacional de Chiripó y las comunidades vecinas al Parque Nacional trabajan en conjunto para una mejor atención y servicios a los turistas. Hace muchos años el SINAC tomó la decisión de dar en concesión los servicios de atención a los turistas aquí en el Chiripó. Los turistas prácticamente pasan dos o tres días aquí en el Parque Nacional visitando los páramos y el pico del Chiripó y que en un esfuerzo de poder trabajar más con la comunidad y poder tener un sistema en donde la comunidad se beneficie del Parque Nacional, establecimos un mecanismo para dar concesiones de uso, tanto en el acarreo del equipaje, en el guiado, como en la atención y la alimentación aquí en las instalaciones del Parque Nacional. El poder inaugurar el día de hoy estas instalaciones nos dan un paso en esa dirección en donde el Parque Nacional y la comunidad pues fortalecen sus relaciones, mejoran las instalaciones y que pues todos nos vamos a beneficiar de estas nuevas instalaciones. Nos encontramos en el Parque Nacional Chiripó en la inauguración de las nuevas instalaciones que van a dar primero unas condiciones idóneas para los guardaparques y para las personas que trabajan aquí, amplía la capacidad de visitación y además permite tener condiciones para quienes asumirán la concesión del parque. Este parque, inaugurar estas instalaciones en este tiempo es algo fundamental porque el turismo local y cuando vayamos empezando en el turismo internacional tendrá muchísimas mejores condiciones que benefician directamente a las comunidades que están alrededor del parque y es un paso fundamental para generar mejores condiciones a todas las personas que están aquí. Un punto muy importante es que ahora se cuenta con una plazoleta que va a permitir el distanciamiento y una enfermería para la atención de las personas que visitan el Parque Nacional Chiripó. Este es un avance sustantivo de lo que viene haciendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía. Con el fin de disponer adecuadamente las agorias residuales que se generan por parte de los visitantes y funcionarios en el parque y específicamente en el albergue Base Crestones, se instala una planta de tratamiento. Se trata de un sistema Bioness con capacidad para procesar 5.000 litros por día, utilizando parte de la infraestructura ya existente en el sitio, e incorporando nuevos tanques como bioreactores biológicos y un tercer tanque como trampa de grasa principal. Se trató de una inversión de 44 millones de colones para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas, los cuales 35 millones fueron aportados por la Asociación Costa Rica por Siempre, mediante fondos del segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica, 3 millones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 6 millones de colones por ProParques, organización encargada de ejecutar el proyecto. La nueva planta de tratamiento instalada en el Parque Nacional Chiripó permite procesar hasta 5.000 litros diarios de aguas residuales en la Base Crestones. Además de eso, para garantizar su funcionamiento las 24 horas del día, se instalaron 19 paneles solares y 12 baterías adicionales para garantizar el fluido eléctrico y así garantizar la sostenibilidad energética por medio del uso de energías limpias en el Parque Nacional Chiripó. El desarrollo de estas obras permite que el Parque Nacional Chiripó avance en la sostenibilidad energética mediante la producción y uso de energías limpias. Las diferentes autoridades subieron a la parte alta para llevar a cabo esta actividad inaugural. con intercambiación mencionarse a las dos parques internos. Local CIripó está aquí, consiste en su gladiación, Los huevos son accesibles gestiones acróconistas de comécPUl vasta o a continuación y